Sean Scott, oportunidad importante hoy para debutar, volver a jugar en primera división y bueno, después de mucho tiempo, desde que saliste del llano, pues ahora estás acá en las canchas de nuevo. ¿Qué esperas de esta nueva oportunidad? Sí, primero agradecido con el cuerpo técnico por darme la confianza, yo creo que es bonito, es bueno, es de mucha confianza para uno el volver a jugar en el que lo toma en cuenta. Había estado haciendo una pasantía y por eso no había tenido oportunidad antes, pero ya hoy se me da. Yo creo que esto es un buen mensaje de que me tienen en cuenta. Desde que salí del llano había jugado muy poco, solo amistosos y ya el volver a jugar en un partido oficial yo creo que me motiva mucho, a pesar de que no ganamos, por ese lado uno sale con un sin sabor, pero yo creo que a nivel personal el volver a jugar es muy motivante. En Herediano tuviste que competir contra figuras que estaban anotando mucho, figuras que prácticamente ya tienen un nombre muy fuerte en el equipo. ¿Qué esperas sacar acá en Santos y qué te dejó la relación en Herediano? Ahora espero poner en práctica todo lo que aprendí en Herediano, el competir con jugadores de tanto nombre, de tanta experiencia, yo creo que me dejó mucho aprendizaje, todos los días aprendí algo de alguien. Siempre, alguno de todos, algún día me decía, vení, vamos a mejorar esto, vamos a trabajar esto, yo creo que todo eso ahora tengo que ponerlo a la orden del Santos, ese es el equipo que me ha abierto las puertas y me la dejo a ellos. La relación en Herediano es buena, yo creo que es una buena relación con los gerentes, con el equipo y por ese lado yo creo que salí viendo allá. Ese 9 que llevas en la espalda es un 9 muy pesado, tiene historia, tiene un Cristian Lagos que fue goleador ahí en el equipo, tiene un Mambo Núñez que también fue goleador en el equipo, y bueno, ¿qué significa llevar ese 9 para James Scott? Es un reto, es un bonito reto, yo creo que es parte del fútbol, alguien tenía que tomarlo y yo dije yo lo hago, yo creo que no hay como esfuerzo que lo han hecho, el 9 lo usa el que quiera hacer goles, yo creo que es como el número que referencia el goleador, y lo tenemos que todo por eso, yo siento que como digo al principio es un reto, y yo creo que la vida es de retos, los ganadores salen a base de retos, y yo quiero asumir esto. Conocido en Escazoseña, conocido en varios equipos, cuéntenos un poquito de la edad suya, de la proyección que ha tenido, y igual, un poquito más de lo que espera de nuevo en Santos. Ahorita tengo 21 años, he militado en Belén, Heredigliano y Escazoseña, trayectoria, he hecho todos los procesos de selección, gracias a Dios he estado sus 17, sus 20, sus 23, y ahora acá en Santos espero dar ese salto, yo creo que me ha atrasado un poco, tal vez por falta de oportunidad de vivir esos factores, pero eso no es excusa, yo creo que ya es hora de que ese salto, de que demuestre, de que yo puedo jugar, de que tengo que jugar, y acá, como me lo ha dicho muchas veces el profe aquí va a tener oportunidad, quédenme, es muy importante aprovecharla, darle valor a los minutos que me ven. Jan Scott, muchas gracias.